Bueno pues Frankie López aquí listos el segundo día de cabalgatas listos para arrancar motores para las fiestas patrias y así empezamos otra vez a ver Juan Luis como nos lo estamos pasando aquí el segundo día de cabalgatas aquí en Arandas Alisco viviendo a los cabalgantes todos muy contentos echando vino como ya es costumbre aquí en Arandas no hay otra edad? no hay que echar vino así como se empieza y así y así se acaba y así arrancamos por ahorita vengase al reparo consumir todo lo que les haga falta a ver a dónde? aquí al reparo consumir todo lo que les haga falta una silla un caballo lo que quieran les vendemos hasta caballo hasta caballo no hay problema ¡Gracias! Tranqui pues aquí en el segundo día de cabalgata oficial en Arandas muchos caballos mucha gente de fuera de Jesús María de San Ignacio de Santa María San Miguel Calos he visto personas de Atotonilco de la barca buen ambiente como te la estás pasando de chulada y aquí el buen meche mira que no se raja no se raja eche un saludo a ver a ver estamos a ver a ver eche un saludo pues ahí estamos ahí estamos rápido ahí estamos ahí estamos ahí está ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!